El año que termina ha traído sufrimiento a Tierra Santa por la persistencia de la pandemia y la falta de peregrinos, pero también un año de esperanza y acontecimientos para recordar. Los rememoramos juntos. Recordamos en primer lugar el centenario de la revista Tierra Santa, primer medio de comunicación de la custodia de Tierra Santa que desde hace un siglo narra la historia y la vida de los santos lugares de forma sistemática e ininterrumpida. Cien años es siempre un buen objetivo. Cuando se trata de personas es un logro sobresaliente. Si se trata de instituciones es un objetivo importante. Para los periódicos o revistas es un hito importante. El número especial de la revista dedicada al centenario se divide en cuatro áreas temáticas. Arqueología con los principales descubrimientos en los lugares de Tierra Santa, pueblos y culturas e iglesia en diálogo. Se presta especial atención a la extraordinaria experiencia franciscana en Tierra Santa, de la que la revista es expresión. Comenzando con la histórica peregrinación del Papa Pablo VI a Tierra Santa en 1964, la revista también ha documentado las visitas posteriores de los papas, Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco. La revista, publicada originalmente solo en italiano, ahora se distribuye en seis idiomas. De un aniversario histórico al mundo de hoy, 2021 también en Tierra Santa fue un año lleno de desafíos y acontecimientos, como la Semana Santa en Jerusalén. De Betfagé al Sepulcro, Domingo de Ramos en Jerusalén. Tras el parón de 2020 regresa la Procesión de Ramos. Es uno de los eventos más esperados, el más alegre al comienzo de la Semana Santa. La procesión que en la tarde del Domingo de Ramos desciende por el Monte de los Olivos y que recuerda la entrada de Jesús a Jerusalén, regresa tras el parón de 2020, provocado por la emergencia de la COVID. Sin duda tendremos una Semana Santa mucho más tranquila que el año pasado, que fue a puerta cerrada. Todavía hay restricciones, tenemos aforo reducido, tenemos una gran parte de la diócesis que todavía vive una situación dramática debido al coronavirus. Estoy pensando en Palestina y Jordania. Pero debemos alegrarnos de que, al menos en Jerusalén, podamos celebrar de una manera casi normal. Desde Jerusalén momentos de oración en comunión con el mundo entero. Por los callejones de piedra de la ciudad, entre casas y comercios, atravesando el día a día de la gente como hace 2.000 años. Los franciscanos de la custodia lo recorren todo el año, pero es sobre todo el Viernes Santo, cuando los ojos del mundo se fijan en el vía crucis de Jerusalén. No tengáis miedo, sé que estáis buscando a Jesús el Crucificado. No está aquí, ha resucitado, como dijo. Venid y mirad del lugar donde fue colocado. Este hecho narrado por los Evangelios ocurrió precisamente en este lugar, donde hoy se encuentra la Basílica del Santo Sepulcro en Jerusalén. 2021 fue también el año de la esperanza en el regreso de los peregrinos. La esperanza vuelve a Tierra Santa con la llegada de los primeros grupos. Después de un gran esfuerzo por parte del Ministerio de Salud y el Ministerio de Turismo de Israel, los lugares santos comienzan a sentir nuevamente la presencia de los peregrinos. Después de los primeros grupos organizados por el Ministerio de Turismo, llega a finales de junio el primer grupo de Nápoles, Italia, liderado por los franciscanos. El nuevo Ministro General de la Orden de Frailes Menores también peregrina a Tierra Santa. Quería venir aquí lo antes posible para traer especialmente al Calvario, la Resurrección y otros lugares, Belén y Nazaret, la oración por toda la Orden y por el comienzo de mi servicio. Fueron cinco días de intensas visitas a las diversas realidades de la misión franciscana en Tierra Santa, desde los santuarios de la redención a las escuelas, las diferentes obras de la custodia y a los cristianos locales. Elegido en Roma el 13 de julio pasado, Fray Fusarelli es el 121 sucesor de San Francisco y tiene la misión, junto con los frailes presentes en Oriente Medio, de continuar el sueño de San Francisco cuando en el año 1219 llegó en una peregrinación por la paz en Tierra Santa y conoció al sultán Al-Malik Al-Kamil en Egipto. Siento que vengo aquí llevando el corazón de San Francisco y en estos 800 años llevando esa llama, ese fuego que se encendió en Francisco durante su conversión, durante su vida y que siempre ha permanecido encendido y hoy recogemos esta antorcha. Cuando estamos un poco cansados, fatigados, estoy seguro y siento que el fuego, la llama del carisma de Francisco, se reviva constantemente. Las reglas para viajar en tiempos de pandemia difieren de un país a otro y continúan cambiando hasta el último día del año. Las celebraciones de 2021 con los cristianos de Tierra Santa de este año se han centrado en San José, en el año dedicado en su honor. La tradición cristiana sitúa en Nazaret, además de la Basílica de la Anunciación, la Iglesia de San José. Este santuario también se llama de la Nutrición, porque Jesús creció allí hasta la edad adulta, aprendiendo la profesión de su padre. El apócrifo Historia de José el Carpintero narra la muerte y el entierro del padre putativo de Jesús en Nazaret y describe cómo Jesús mismo lo ayudó y consoló en el momento de su muerte. Con corazón de padre, así amaba José a Jesús, llamado el hijo de José en los cuatro evangelios. Así comienza la carta apostólica del santo padre Francisco Patris Corde, con motivo del 150 aniversario de la declaración de San José como patrón de la Iglesia Universal. Nuestra Basílica está celebrando la conclusión del año de San José, un año en el que hemos reflexionado, en el que San José nos ha acompañado especialmente en este momento difícil de la pandemia. La Virgen María y San José nos acompañan con su humanidad porque vivieron aquí, fueron ellos quienes criaron al Hijo de Dios. Las celebraciones de fin de año dedicadas a San José comenzaron el martes 7 de diciembre en la iglesia dedicada a él con el rezo del Rosario de San José. El 8 de diciembre, Solemnidad de la Inmaculada Concepción, doble celebración. Al mediodía, el guardián de la Basílica de la Anunciación, Fray Bruno Barriano, dirigió la oración del Ángelus. Por la tarde, se celebró una misa solemne de clausura dedicada al patrón universal de la Iglesia y por la solemnidad de la Inmaculada Concepción. La celebración estuvo presidida por Fray Dobromir Jastal, vicario de la custodia de Tierra Santa. La solemnidad de la Inmaculada Concepción nos sitúa ante el ejemplo de María, predestinada por el Señor, sierva dócil del Señor que sin comprender exactamente el misterio, confía y se fía del Señor. A él le confía toda su vida para que se cumpla el plan de salvación que Dios ha preparado. En San José tenemos otro ejemplo de un hombre que confía totalmente en Dios y que pone la palabra de Dios totalmente en el centro de su vida. Al final de la misa, la bendición con el icono del patrón universal de la Iglesia. El sábado 30 de octubre en el Santuario de Nuestra Señora de Palestina se celebró el encuentro inaugural del itinerario sinodal local, que forma parte del camino promovido por el Papa Francisco para toda la Iglesia. La ceremonia de apertura de la fase diocesana del Sínodo General en la Iglesia de Tierra Santa tuvo lugar en la solemnidad de la Santísima Virgen María Reina de Palestina. El pequeño santuario de Derrafat recibió a un gran número de cristianos de Israel y Palestina. Hemos venido de todas partes de la diócesis y este movimiento físico debe convertirse en una peregrinación personal y comunitaria tras las huellas de los dos discípulos de Maús. Estamos abrumados por muchos problemas, frustrados como los dos discípulos, pero el encuentro con el Señor cambia la perspectiva de nuestra vida. El padre David Neuhaus recuerda la experiencia sinodal vivida anteriormente en Tierra Santa. Ya lo habíamos hecho en los 90 de 1991 a 1995 una fase preliminar de 1995 a 2000 un fantástico viaje sinodal juntos. Fueron nueve años de preparación. Ahora queremos renovar este espíritu, queremos desenterrar y redescubrir ese espíritu que se ha encendido. Recordamos las dos visitas del patriarca latino de Jerusalén a Gaza, su fe me da fuerza, dijo. No perdáis el coraje y la esperanza, son las palabras del patriarca a los fieles de la franja. Mi primera impresión, lo que me ha llamado mucho la atención, es cuando prácticamente todo el mundo me decía que no solo debíamos pensar en la destrucción material, sino también en las consecuencias, en las personas. Cuando me decía que somos personas, somos seres humanos, y no solo cifras de heridos, muertos o vivos, o supervivientes, o un presupuesto para proyectos de reconstrucción. Esto me ha impresionado mucho. de un barrio a otro, de una casa a otra, la atención paternal del patriarca se manifestó a través de la visita a los feligreses, la escucha y atenta observación de sus condiciones de vida. El momento más hermoso de la visita es el encuentro con las familias. Es muy emocionante, sobre todo cuando llegamos a las casas de familias pobres con problemas. Es un momento muy importante para mí, y ver a estas personas, en estas situaciones, su fuerza y su unidad, esto me da fuerza en mi servicio a la comunidad católica del patriarcado latino. Como Iglesia Católica Latina, tenemos 134 fieles, pero también varias obras abiertas a todos. Tres escuelas, la Escuela del Patriarcado Latino, la Escuela de la Sagrada Familia y de las Hermanas del Rosario, un centro para la formación y educación de jóvenes, hospitales, cáritas. Las hermanas de Madre Teresa cuidan a niños y ancianos con necesidades especiales, y también hay un proyecto para los llamados niños mariposa en la Franja de Gaza. Otro hito de este año ha sido la visita del Papa a Chipre y Grecia, del 2 al 6 de diciembre. La isla de Bernabé, Pablo y Lázaro fue definida por el Papa como la perla del Mediterráneo. El Papa Francisco regresó de su viaje apostólico a Chipre y Grecia llevando consigo los rostros de las personas que había conocido y los gestos de hermandad y cercanía. En el Ángelus de la Inmaculada Concepción agradeció lo vivido, pero también renovó su llamamiento a mirar a los ojos a los descartados que encontramos y crecer juntos en el corazón de la Madre Iglesia. Chipre es una perla en el Mediterráneo, una perla de rara belleza que sin embargo lleva la herida del alambre de púas, el dolor de un muro que la divide. En Chipre me he sentido como en casa, un viaje valorado positivamente como se desprende de las palabras de algunas de las autoridades religiosas de Tierra Santa que acompañaron de cerca al Santo Padre. La valoración yo diría que es muy positiva. Nos ha traído la bendición, pero su presencia también nos ha asegurado que no estamos solos. Nos ha asegurado el camino que debemos tomar con todos. Ha hecho que todos se sintieran cercanos, que la Iglesia está entre nosotros. Esto es lo que nos ha traído el Papa y la Iglesia da testimonio de este amor, de esta paz. Es como si el Papa nos hubiera dado, usando una expresión muy común hoy, una tercera dosis de entusiasmo por esta pequeña Iglesia aquí en Chipre. habló al corazón de la comunidad católica, se encontró con la Iglesia ortodoxa con la que tenemos buenas relaciones y recordó a todos la difícil situación de los migrantes. La visita ha sido muy significativa en el nombre de San Bernabé, este santo que lleva la exhortación y el consuelo en el mismo nombre. El Papa ha venido a animar, a exhortar y a consolar tanto a la pequeña comunidad católica local como a la comunidad greco-ortodoxa, trabajadores migrantes que son la mayoría de nuestra comunidad católica aquí y también refugiados. Por eso ha sido muy bonito en los distintos momentos y encuentros seguir este hilo rojo de consuelo y ánimo. Momentos fuertes e inolvidables también los vividos por las autoridades religiosas de Tierra Santa en los encuentros con los migrantes que no pudieron ver al Santo Padre. A pesar de su apretada agenda, el Papa Francisco también encontró tiempo para grabar un mensaje de Navidad para los jóvenes de Tierra Santa. Una idea de nuestro periodista George Yaraissé, realizada gracias a Fray Francesco Patón, custodio de Tierra Santa. Debo decir que fue bastante sencillo porque el Papa Francisco es un gran comunicador. Así que simplemente me preguntó si podía usar su lengua materna, que es el español. Se recobró un momento antes de comenzar a grabar y luego formuló este mensaje. En mi opinión, muy hermoso, de aliento para los jóvenes de Tierra Santa y especialmente también para los jóvenes de Belén, invitándolos a no apartar la mirada, sino tener la mirada en el horizonte, la capacidad de soñar e imitar el ejemplo de la Sagrada Familia y, por tanto, hacer propio el mensaje de esperanza. Simplemente tuvo que sujetar el smartphone quieto para que no se moviera demasiado. El mensaje de la esperanza. Cuando se le pregunta qué significa tener una grabación con el Papa en su currículum, el custodio responde con una sonrisa. Lo importante es que el mensaje del Santo Padre llegue al corazón de nuestros jóvenes de Belén y que al escuchar ese mensaje se sientan animados a seguir siendo cristianos de Tierra Santa y que los jóvenes de Tierra Santa, escuchando ese mensaje, comprendan lo importante que es su presencia aquí para toda la Iglesia y que la Iglesia entera de alguna manera los apoya y acompaña a través de la cercanía del Santo Padre. Sabemos que el Papa Francisco es el Papa de las sorpresas. A su llegada a Roma, de regreso de su viaje apostólico, el Papa quiso llevar a casa a Fray Eduardo, quien fue su intérprete durante los cinco días de su visita a Chipre y Grecia. Al llegar al convento de Tierra Santa, el Papa quiso saludar a la comunidad franciscana y volvió a agradecer a su intérprete su servicio. Al final de esta memoria 2021, nuestro homenaje al Padre Frédéric Mans. La Sagrada Escritura es el maná de cada día. Biblista de renombre internacional, exdecano y profesor emérito del Estudium Biblicum Franciscanum de Jerusalén, Fray Frédéric Mans murió repentinamente el 22 de diciembre. Tenía 79 años, de los cuales casi 50 había vivido en Tierra Santa. El Padre Mans era un verdadero enamorado de la Biblia. Además de gran erudito, también fue un gran divulgador. Acompañó a estudiantes y peregrinos, predicó ejercicios espirituales, escribió libros y ensayos y colaboró en las iniciativas editoriales de la custodia de Tierra Santa. En la última entrevista con el Christian Media Center, habló de Chipre para preparar la visita del Papa Francisco. Los hechos de los apóstoles narran que en Antioquía de Lorontes había una gran comunidad de profetas y médicos. El más importante fue Bernabé, que era un levita originario de Chipre. El funeral se celebró el 23 de diciembre en Jerusalén, en la iglesia de San Salvador, en presencia, entre otros, del patriarca latino de Jerusalén, Pierre Batista Pizzabala, y del anterior patriarca, Michel Saba. Fray Francesco Patón, custodio de Tierra Santa, lo recordó así en su homilía. Siguió los pasos de Jesús como buen fraile menor, administró las fragantes palabras del Señor a generaciones enteras de estudiantes, sedientos de la palabra de Dios. Guió a miles de peregrinos para conocer a Jesús. Recordamos a Fray Mans con las palabras que pronunció el pasado 5 de octubre, con motivo de la apertura del nuevo curso académico del Estudium Biblicum Franciscanum y del Estudium Theologicum Geroso Limitanum. Estudiamos y oramos, estudiamos de rodillas, porque la palabra de Dios no es como la literatura clásica, sino que es la palabra de Dios que nos ha sido transmitida a lo largo de los siglos. Y además, es necesario tener una gran veneración por la Sagrada Palabra. La Sagrada Escritura es el verdadero maná de cada día. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video